Hola, bienvenidas todas y todos a esta presentación del primer curso Ateneo Andaluz de edición de vídeo digital. Soy Pedro Román, voy a ser el profesor de este curso y grabo este vídeo para explicaros un poco cómo va a ser el curso y presentarme yo. El curso va a tener dos modalidades, va a tener la modalidad presencial que se impartirá en la clase habilitada que hay en el hotel La Motilla de dos hermanas, para ese efecto, son dos días a la semana dos horas cada día, martes y jueves. Aparte de eso está la opción online que sería disponer de los vídeo tutoriales que voy a poner a disposición, tanto de los presenciales como de los alumnos no presenciales, con las explicaciones de cada uno de los temas del curso, de cada una de las partes de la edición. El programa que vamos a utilizar, que vamos a aprender a utilizar, es el Adobe Premiere CS6 y la forma de aprender a utilizarlo sería con varias lecciones cada semana, cada una de una parte del programa, cada una de una fracción del trabajo de edición, para que así tengamos claro cada una de las vertientes, así no vamos mezclando cosas. Y se consta de la parte teórica y de ejercicios prácticos para poner en uso y aprender sobre la experimentación. La herramienta que vamos a utilizar para editar nuestros vídeos y comunicarnos con imágenes va a ser la que vemos ahora, que es Adobe Premiere CS6. Vamos a aprender desde organizar nuestro material, vídeos, audio, imágenes, etcétera, hasta darle una estructura lógica a la narración y crear nuestra pieza audiovisual. Después vamos a compartirlo a través de canales sociales de vídeos como puede ser YouTube o puede ser Vimeo y nuestras propias redes sociales en Facebook, etcétera, para compartirlo con más gente. Así que sin más, animaros a que os informéis, os apuntéis al curso de edición de vídeo y espero veros en la clase a todos. ¡Un saludo!